Ardiles se coloca en posición de disparo y lanza un misil Chaffield que es evadido por el piloto británico. En esos segundos decisivos, el segundo Harrier logra colocarse detrás del avión de Ardiles y acciona su disparador lanzando un misil contra el Dagger. El piloto argentino no pudo lletarse. Muy buenos guapetones, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hola a todos. Bienvenidos de nuevo una vez más al canal. Como podéis ver, hoy también estoy aquí con mi madre porque ella, amigos, también forma parte del canal. Y bueno, ya apuestos que sepáis que si mi madre no existiera, esta belleza no estaría bien. ¡Ay, mamuchi! ¡Pelota! Hoy estamos de vuelta con otro vídeo informativo de las Malvinas. Y si no me equivoco, ya es el cuarto vídeo que tenemos al canal, ¿no? ¿sobre esto? Creo que sí. Antes de empezar, os tengo que decir que estamos súper emocionados y muy asombrados porque en este último mes, un 5,5% de la gente que se ha suscrito al canal son de Argentina. ¡Guau! ¡Flipa, che, boludo! ¿Sabes qué podemos hacer, Kevin? ¿Qué? Podemos decirle a todos los argentinos que nos están viendo ahora mismo que se suscriban al canal y el mes que viene podemos ver el porcentaje como va. Vale, va, ¿tú crees que subirá? Venga, va, suscribiros. No os vamos a engañar viendo todo lo que habéis apoyado en los vídeos anteriores. Y por supuesto, todo lo que os interesa a este tema. Hombre, eso está claro, si no, no subiríamos este tipo de vídeos. Y pues eso, hemos decidido compartir nuestra reacción a este documental con todos vosotros. Y está claro que si realmente apoyáis este tipo de vídeos dejando una manita arriba y suscribiéndoos... Uy, qué modo la mesa. Y suscribiéndoos a la botoncito este de aquí, rojo, que dice suscribirse... Es gratis, ahí lo dejo. Traeremos más vídeos como este. Y por supuesto, sígueme en Instagram, que te lo dejo aquí en la pantallita y háblame por privado para recomendarme más vídeos como este. Ahora sí, ¿estás lista para conocer algo más sobre Argentina? Siempre. Pues vamos a ver y reaccionar por primera vez al documental Malvinas desde el aire. Dentro vídeo. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Los últimos vídeos que hemos visto de las Malvinas han resultado muy interesantes. De hecho, tú te has llegado hasta a emocionar, ¿verdad? Pues sí. En dos de ellos, ¿eh? Sí, sí. En dos de ellos. El archipiélago que fue a las Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país sin historial reciente en guerras enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Inglaterra. Las batallas se llevaron en tierra, en el mar y en el aire. El mundo se llevó varias sorpresas, pero definitivamente la batalla aérea se llevó gran parte de las miradas. Las arriesgadas maniobras de la aviación argentina y los inéditos modos de ataque hicieron que luego de esta guerra, los protocolos de defensa naval cambiaran para siempre. ¡Flip! Va a estar súper interesante. Por 150 años, los reclamos se realizaron de forma pacífica y diplomática. Sin embargo, en 1982, Argentina decide recuperarlas por la fuerza. Como respuesta, Inglaterra hace zarpar a la flota más grande que enviara contra un objetivo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy y sus modernos Harrier enfrentarían a la aviación argentina y bombardearían objetivos... Es muy fuerte esto, ¿eh? Estaba a punto de gestarse uno de los enfrentamientos más espectaculares de la aviación moderna. Los Sea Harrier y los Harrier GR3 llegaban a la zona de conflicto con el objetivo de dominar la batalla aérea. La mayor ventaja de estos cazas es que despegan verticalmente gracias a sus toberas direccionables. ¡Verticalmente! La violencia de los pilotos británicos en combates aire-aire se sumaba que llegaban armados con el misil americano Sidewinder IM-9L, capaz de alcanzar a su blanco, aún siendo lanzado desde cualquier posición. ¡Buah, tío! Argentina se preparaba para enfrentar a las fuerzas de tareas británicas con diferentes aviones que había adquirido en los últimos 40 años. Si bien tecnológicamente estaba muy lejos del ejército británico, los pilotos tenían confianza en su desempeño. Había de pensar que el A4, el Skyhawk, era un avión que se compró de un diseño de la década del 50. Era un avión que la Fuerza Aérea lo compró usado en el desierto de Mojave. Se le hizo el Oberjol y se trajo a la Argentina. La Argentina voló aproximadamente 140.000 horas antes de la Guerra de Malvinas, o por ahí. O sea que es un avión que tuvimos muchísima experiencia. La flota de la Fuerza Aérea Argentina estaba compuesta por las máquinas que para el momento eran antiguas. En 1955 había iniciado un plan de renovación de sus casas y bombarderos pesados. Los primeros que habían llegado al país luego de implementar esta política fueron los bombarderos Canberra, que para aquel momento contaban con un sistema de armas de vanguardia. Y en Inglaterra surgió una polémica, pues había algún sector que quería vender y tener a la Argentina como un cliente de equipo militar, operaciones comerciales que eran muy rentables, muy redituables, pero un sector del Foreign Office se opuso terminantemente porque consideraban que ese era un riesgo y que la Argentina, con aviones como el Canberra, podía o estaría en condiciones de intentar ocupar las posesiones inglesas en el Atlántico Sur y en la Antártida. Básicamente las Islas Malvinas, ya en el año 55. 55, ¿eh? La mayoría llevábamos muchos años en la Argentina. Porque son buenos los argentinos. Tenía un adiestramiento muy bueno. Son muy buenos pilotos. Para nosotros esto era como participar en uno de los tantos ejercicios que se hacían, ¿no es cierto?, en esa época y se simulaban operaciones reales. Con lo cual... Esto lo he leído. ¿Sí? He leído, no sé dónde, que los argentinos son muy buenos pilotos. De hecho los británicos los llegaron a aplaudir en el barco. Sí, eso me lo comentaste. Es muy fuerte. En la década de los 60 la Fuerza Aérea adquiere el cazabombardero A-4 Skyhawk de manufactura americana. La Fuerza Aérea Argentina comenzó a recibir sus primeros A-4 en 1966 y 1974 se adquirió un nuevo lote de 25 Skyhawks A-4C. La Fuerza Aérea Argentina también contaba con un avión de combate de fabricación nacional, IA-58 Pucará. Una docena de cazas a reacción Mirage 3, que habían sido adquiridos con la finalidad de proveer defensa aérea a la ciudad de Buenos Aires, también estaban al servicio de las batallas aéreas. 39 aviones Dagger de origen israelí, su principal función eran la cobertura aérea y el bombardero. En 1972 la aviación naval argentina adquirió un lote de 16 Skyhawks A-4Q, que fueron destinados a la tercera escuadrilla de caza y ataque con asiento en la base aeronaval de Comandante Espora. La tercera de caza y ataque con Skyhawk había desarrollado numerosas técnicas o tácticas propias para atacar naves a mar abierto. Era una unidad, desde ese punto de vista, muy experimentada y reconocida, inclusive, por su capacidad. Estos Skyhawks, a diferencia del A-4B y C, se caracterizaban por ser un sistema de armas capaz de operar desde el portaaviones argentino 25 de mayo. Pero para finales de 1981, los veteranos Skyhawks habían llegado al límite de la vida útil y la escuadrilla estaba a punto de pasar a retiro. Estaba pasando la escuadrilla por uno de sus peores momentos de la historia, mejor dicho, el peor momento de la historia. Siete de los diez aviones que contaba la escuadrilla estaban fisurados. Y eso significaba el cambio de las alas para poder seguir volando con seguridad. Algunos se pudieron cambiar, dos de ellos se cambiaron el ala, pero los otros, los menos afectados, volaron con el larguero fisurado durante todo el conflicto. ¡Flipa! Y con respecto a los cohetes eyectores de asiento, también se ordenó que mientras durasen las operaciones, no se iban a considerar vencidos esos cohetes, así que volamos con los cohetes de eyección vencidos. Así que el material nos encontraba a principios del 82 con solamente tres aviones en servicio y que podían volar gracias a que la Fuerza Aérea nos había facilitado en préstamo tres cohetes eyectores de asiento. Eso sumado a las falencias que ya se veían arrastrando de a tiempo, como los cañones de 20 milímetros que se trababan y que nunca fueron cambiados como pedíamos por los cañones de 30 milímetros que tan... ¿Me estás contando? ...que han tenido los israelíes con su incorporación. ¿Estaban desnudos? Siempre tuvo apoyo la escuadrilla, pero llegaba un momento de transición. La incorporación de los aviones Super Etendard significaba que se iba a dejar de operar este sistema de armas, donde una escuadrilla que se estaba formando recibía todo el apoyo y la otra escuadrilla que estaba cerrándose de alguna manera. Finalmente la Armada Argentina acababa de adquirir una nueva tecnología francesa. El cazabombardero embarcado Super Etendard, capaz de lanzar el misil AM-39 Exocet, concebido para ataques a unidades de superficie. La segunda escuadrilla de ataque, el naval de caza y ataque equipada con Super Etendard, era una unidad de elite de alta tecnología, pero que recién estaba recibiendo sus aviones y tenía como tarea desarrollar y aprender a utilizar este arma que era muy potente y que no tenía equivalente en la región. Wow, ahora empieza. El 2 de abril de 1982 estaba destinado en la quinta brigaderia, en el grupo 5 de caza y a las 7 de la mañana, la presentación normal que hacíamos todos los días, nos enteramos que habíamos recuperado nuestras islas Malvinas. El 2 de abril cuando fui hacia la escuadrilla, cuando ingresé ahí me enteré que habían tomado las Malvinas. Una sensación de incertidumbre. Así que me encontraba de oficial de guardia y en ese momento recibo la noticia de la toma de Malvinas. Me tomó totalmente de sorpresa. Bueno, yo pertenecía al escuadrón 1A4C, que tenía su asiento en la ciudad de Mendoza. Estábamos haciendo unas prácticas en la base de Río Gallegos. Era una práctica usual que tenía la Fuerza Aérea en aquellos años de desplegar escuadrones, llamaban escuadrones móviles, al sur de nuestro país, como para que todo el personal estuviera adiestrado y conociendo un área de un posible conflicto. Ya ha terminado la primera parte. Pues me he quedado con ganas de más. ¿Verdad? Sí. Vale, familia, tengo aquí ya preparada la segunda parte, ¿vale? Tengo que decir que me ha resultado súper, súper interesante y creo que va a ser más interesante que los vídeos anteriores que hemos visto de las Malvinas, porque aquí va a ser un poquito más detallado, ¿no? Sí, yo creo que es que en los colegios debéis ya explicar la historia así. Completa. Suscríbete que vamos a la siguiente parte. ¿Lista? Lista. Vamos allá. A ver. De momento, la primera, muy interesante. Sí. A partir de ese momento nos preparamos, ¿no? Para lo peor. Tras el estupor mundial y el fracaso en las negociaciones, el gobierno de Margaret Thatcher envía su flota al sur de Sudamérica. La fuerza de tareas británicas estaban compuestas por diversas unidades de combate. Portaaviones, destructores, fragatas, misilísticas... De todo. De todo. De todo. ...buques de asalto, logísticos y de desembarco. Sorprendentemente y ante la incrédula mirada del mundo entero, Argentina se preparaba para enfrentar militarmente a una de las potencias más grandes del planeta. Claro. Una guerra desigual. Totalmente. Los pilotos argentinos tuvieron un veloz entrenamiento para aprender a neutralizar objetivos navales sin ser derribados. La operación exigía sortear los sistemas de detección y defensa de los buques para poder aproximarse al blanco y lanzar sus bombas por encima del mismo. Había que equilibrar la inferioridad tecnológica con la capacidad humana. Esto es muy fuerte, ¿eh? Empezamos a buscar la forma de subir todas las deficiencias que en ese momento contaba el medio aéreo nuestro, que era la A4 Skyhop. Y obviamente no teníamos contramedidas electrónicas para afectar tanto los radares como los lanzadores que poseían los británicos. Los misiles que tenían, tenían desde 30 kilómetros, desde 20 kilómetros, 15 kilómetros y a partir de ahí cañones o armamento liviano, digamos. O sea, tenían una defensa muy grande para un solo elemento que podía ser un destructor, digamos. Son héroes, tío, entonces, los pilotos. Totalmente, sí, sí. ¿Cuáles eran los niveles de vuelo que teníamos que realizar para poder volar bajo el lóbulo y no ser detectados por el radar? ¡Súper bajo! Y en la última parte, ya desde unos 50 kilómetros del blanco, teníamos que volar por debajo de los 15 metros, bastante pegados al agua, para no ser detectados por ese lóbulo. Es muy poco, ¿eh? De los 20 kilómetros ya nos tomaba. Es muy poco, 15 kilómetros. La demora impedía que los sistemas de armas dirigidos por radar pudiesen apuntarnos con mayor anticipación y eso evitaba de alguna manera o demoraba la posibilidad de ser derribados. Los aviones debían volar a escasos metros del suelo, no más de 10 metros a velocidades que oscilaban entre los 900 y 1000 kilómetros por hora. Es muy poquito. No poseía radares y las comunicaciones debían ser... 900 kilómetros por hora, mamá, ¿eh? ...a 15 metros. ...eran realmente arriesgadas, pero parecía ser la única forma de poder enfrentar a la moderna flota británica. Así es como derrumbaron el cometrito. Sí, sí. Qué fuerte. Le tratábamos de decir al guía que volara más bajo, más bajo, hasta tanto perdiéramos la vista del horizonte mar y ya empezaba a entrar en el efecto suelo, digamos, del mar, empezaba a cabalgar sobre la turbulencia que producía el aire, digamos, cerca... Claro. Claro. Es que los argentinos fueron unos héroes, ¿eh? El armamento que utilizaba la Fuerza Aérea estaba compuesto por diferentes bombas antiguas, paradójicamente de origen británico. Y nosotros usábamos una bomba inglesa, la ANM-65A1, de mil libras, una bomba de Labro Lincoln, inglesa, de demolición de manzanas, que la devolvimos con muchísimo cariño y sin costo, como decía alguno. Paralelamente a los entrenamientos y mientras la flota británica se acercaba más y más, la Armada comenzaba una carrera contra el tiempo intentando de poner en servicio ocho de sus Skyhawks. También los técnicos buscaban poner en funcionamiento los escasos misiles Exocet, que habían llegado al país antes del retiro francés. Hasta ese momento esta tecnología solo había sido probada en polígonos de tiro por sus fabricantes. Nos dan la orden de la posibilidad de poner a punto el diálogo entre lo que era el sistema nuevo del supertandar con el misil M-39. Cuando conectamos todo aquí en el país, el sistema no funcionaba, porque era un avión con un corazón de la época del 80 con las valijas de este que eran de la época del 70. Había ingenieros que se dedicaban a desglosar todo lo que era la parte matemática, cómo traspasar distintas informaciones. Y algunas de las cosas también se hicieron por ensayo de error. Se iba buscando como un candado a combinación, se iba buscando número por número hasta llegar al número ideal que el misil pueda leer la información del avión. Y bueno, eso nos llevó un tiempo hasta que un día la valija que reemplazaba al misil nos da que el misil había salido y que todos los parámetros que habíamos colocado estaban en correcto. Eso ya nos daba un alto porcentaje de seguridad de que el misil por lo menos recibía la información correcta. El 25 de abril la flota británica llega a la zona y realiza sus primeras operaciones bombardeando las islas Georgias del Sur y retomando su control. Cinco días después, el primero de mayo, tiene lugar el inicio de los enfrentamientos en las islas Malvinas y comienza la batalla aérea. Dos bombarderos Abro Vulcan británicos despegaron de las islas Ascensión con la intención de dejar fuera de servicio la pista de Puerto Argentino. Al enterarse de la noticia en los aeródromos de Río Gallegos, Río Grande y San Julián, las secciones interceptoras se preparan para entrar en acción. Dos Dagger de la primera sección de Río Gallegos regresan al continente sin haber encontrado ningún objetivo. Una segunda sección de Dagger, de la base de Río Grande, es la primera en hacer contacto con aviones Harrier británicos. Al despegar hicieron contacto con el radar Malvinas, operado por la Fuerza Aérea Argentina. Con un alcance de 300 kilómetros a la redonda, se convertía en los ojos de los pilotos. A través de ellos podían saber qué aeronaves había en el teatro de operaciones. ¡Buah! ¡Qué interesante, eh! Tienen dos bichones para ustedes a 120 misa náutica, 20 grados firme. ¿Qué es? Tienen dos bichones para ustedes a 120 misa náutica, 20 grados firme. Tienen dos bichones para ustedes a 120 misa náutica, 20 grados firme. Y es más abajo. Y ahora los tienen a nueve misa de frente y a una misa al costado derecho. ¡Qué fuerte le parece a esto! Total. Yo, a mí, la historia de esta vez, mamá, que me encanta. Y me podría pasar horas. Sí, ya lo sé ya. Ahora los Harriers están enfrentados a ustedes. Repito, están enfrentados. Los Harriers se niegan a tomar altura para enfrentar a los argentinos, ya que los Lager tienen un mejor desempeño en altura. Tampoco los argentinos descienden a donde el Harrier corre con ventajas. Por esta razón, no se produjo combate a no. Esa misma tarde se produce la primera baja cuando el primer teniente Ardiles, en uno de los Dagger, armado con misiles Shaffer y cañones, pone rumbo solitario a las islas. Dirigido por el radar Malvinas, a un eco se acerca a su misión, sin saber que en realidad se aproximaba a una trampa mortal. Lo que erróneamente el radar detectó como un objetivo eran dos Sea Harriers en formación cerrada. Al descubrir la amenaza argentina, uno de los Sea Harriers se coloca como señuelo, mientras el otro maniobra para colocarse por detrás. Ardiles se coloca en posición de disparo y lanza un misil Shaffer que es evadido por el piloto británico. En esos segundos decisivos, el segundo Harrier logra colocarse detrás del avión de Ardiles y acciona su disparador lanzando un misil contra el Dagger. El piloto argentino no pudo lletarse. Vamos a ver, Kevin. Me gusta el estómago del revés, eh. Joder, y termina así. Acaba de terminar la segunda parte. Buah. Bueno, lo dejamos aquí porque es que si no el vídeo va a ser súper largo. Espero que os haya gustado mogollón y que os haya resultado muy interesante este vídeo que hemos traído hoy de las Malvinas desde el aire. De verdad, a mí me ha parecido un vídeo espectacular. Así que nada, chicos, esperemos que estéis muy bien. Nos despedimos ya. Tenemos la energía por los suelos porque de verdad acabamos de presenciar una baja de un argentino, de un piloto argentino. Pero bueno, chicos, esperemos que estéis muy, pero que muy, pero que muy bien. Y ya sabéis que si todo va bien, nos vemos cuando... En el próximo vídeo. Bye, bye, bye. Adiós. Adiós.